¡Vamos a la clica de aventura! Nos atrañamos un chico y tenemos un chico de ganas de venir a verlos. ¡Arriba la clica de aventura, compadre! Nos atrañamos a todo lo que da. Salimos quemando llantas. ¡Mi compas se echaron! ¡Incsia 2-8-6-3-8! ¡Astrañamos un chico de ganas de verlos! ¡Arriba la clica de aventura, compadre! ¡Se empiextra, compadre! ¡Incsia 2-5-4-8m! ¡Astrañada incanturna! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.